5 aviones texanos la fragata libertad inicia el primer viaje de instrucción desde su primer viaje a la actualidad navegó un total de 1.080.056 millas náuticas equivalente a 50 vueltas al mundo visitando 69 10.056 millas náuticas equivalentes a 50 vueltas al mundo visitando 69 10.551 millas náuticas equivalente a 50 vueltas al mundo visitandoлей 19.551 millas náuticas equivalentes a 15 cameras 10.559 millas náuticas equivalentes a prix